Para esa morra que pasó y me ignoró Pa' esa presumida que más cara me hizo Pa' esa caprichuda que su número negó Pa' todas mis macuflas ¿Quién yo soy? Traigo la voz, traigo nuestra sombra Rimas verdaderas y nada de misterio Si te quieres acercar, mamacita, dímelo Cuéntame tus pensamientos Fantasías y lo que siente el centro Si me quieres tú pa' acompañar Quítame tus sueños, que no dejas de molestar Pero antes te hacías Mucho pa' rogar, y ahora ya no paras de llamar ¿Qué pasó? Te acabas de enamorar Piensas que esta vez tú sí vas a durar Mis macuflas no van a durar Tengo una cita y no te voy a llamar Será porque me habló una morra especial Y tarde yo no pienso llegar Mejor te dejo Porque voy a disfrutar Mucho modo porque yo es lo que yo Quiero decir braza Para esa morra que pasó y me ignoró Pa' esa presumida que más cara me hizo Pa' esa caprichuda que su número negó Pa' todas las macuflas que pregunta que yo soy Ahora si me quieres porque sabes donde voy Para esa morra que pasó y me ignoró Pa' esa presumida que más cara me hizo Me hizo Me hizo Be like, hey, mija, looking lonely over there Come on over here Maybe I'll just bet in your career If you say the right things that I wanna hear Possibly later Stronger stunt and the lover care Chica looking there and there Trying out to stare Having premonitions running my fingers through it here I wanna step up Get a close up You want to serve Examine all the curves Making this a bit diverse Hey, chiquitita, ven pa' acá Te quiero ver tu ritmo Te quiero ver bailar Un paso para atrás y otro para acá Dale una vuelta Porque quiero mirar la cintura Cómo se mueve que me duele Ven desde casa y me duele Ojalá que más al rato me da un poco suerte Para que mami me dé el concerto Pa' esa morra que pasó y me ignoró Pa' esa presumida que más cara me hizo Pa' esa caprichuda que su número negó Pa' todas las pantuflas que preguntan quién yo soy Ahora sí me quieres porque sabes dónde voy Para esa morra que pasó y me ignoró Pa' esa presumida que más cara me hizo 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 Yeah Spanish audiovistas El cacho único Paisa moving Escandaloso para vecinos Everybody doing the day Everybody been watching Poqueta, poqueta Que llegas y no te aprietas Bailando bien rico Lo que digo no le interesa Poqueta, poqueta Que llegas y no te aprietas Bailando bien rico Con revi o cerveza Enamorando con tu estilo fresa Trompuda, nalgona Diablita De vez en cuando reza Pa' abajo, pa' abajo Así ella se destreza Pa' un lado, pa' un lado A varios cabrones le deja Pura botella de nuevo tiene la mesa Y de piropos nunca se queja Ella solita levanta la ceja Pero que toques nunca se deja Ella en la pista Ella te reta No viene sola, trae su camioneta Si quiere rollo ponte la libreta Con su perfume la moda se infecta Le encanta su patonflero Como me gusta esa coqueta Coqueta Le encanta su patonflero Como me gusta esa coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Que llegas y no te aprietas Bailando bien rico Lo que digo no le interesa Coqueta, coqueta Que llegas y no te aprietas Bailando bien rico Esa coqueta que te aloca Chaparrita o altota She is free Quiero, me di un beso en la boca Es calladita pero fuma bota Que pegadita se pone la ropa Pero eso ya cuando uno la toma Si no le gusta sentir a la roca Esta rebuele con nuestras piernotas Cuando lo mueve ella lo más corta Le dice a la Barbie por su salgota Es presumida pero no le importa Esa coqueta y trae coca ropa Con esos ojos amar y su boca Me toca Para abajo no eres lenta Para abajo no eres lenta Coqueta, coqueta Para abajo no eres lenta Para abajo no eres lenta Coqueta, coqueta Let's go Where's all the independent ladies at? Where's all the independent ladies at? Yeah This is our last song Paisa movement in this motherfuck Nos vale madre Hacemos bailar la pinche raza No hay pedo Yeah Everybody shake that booty Que tranta we Where's all the single ladies at? Oh, we don't got single ladies here Yeah Hey DJ, can you turn it up? Traigo la rima, traigo el son Cuando me acerco tú sabes quién soy Porque de Juárez yo saco un buen son De la milla alta soy el patrón S.A.P. y no para cabrón Tráeme la rima yo pongo el cantón Tráeme donde no las mando sin calzón Patuflerón yo soy el cabrón Mujer ego y yo no lo niego Pues sin ni así fue quien comenzó Tráeme la rima, tráeme la rima, tráeme la rima, tráeme la rima Se le fue en el avión Con toca del año solita subió Llegando al club con el tabaco Llegando a la pista de baile sexual Se le fue en el avión Llegando de vuelta Así se mareó Llegando pegadita así la mareó Llegando a otra que le apacidó No pensó dos veces mejor la cambió Una nalgona con pelo cortó Una trompuda que lo envenenó Una güera con testar de globo Porque yo soy el pantuflerón Hey DJ, DJ, turn up the beat Pantuflerón Pantuflerón No se me quita lo pantuflerón Siempre me ven con otra pantuflerón Cosí corren mis venas Pantuflerón El pantuflerón Una conquistando a las niñas Dos A ver que cual soy yo Tres Dame tu número Yo te marco a las diez Cuatro Mexicanos Tero caballos Cincuenta Desperada Perrocito Seis Con una botella Seguimos al cien Siete El cuarto de vieja Sigue reflejante Ocho Malizando condones Vacía el pantalón Yo me desabrocho Nueve Bien aventadas las plebes Y diez Destapando botellas Como la ve Como la ve Pantuflerón No se me quita lo Pantuflerón Siempre me ven con otra Pantuflerón Pantuflerón O si correr mis venas Pantuflerón El pantuflerón 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 No se me quita lo Pantuflerón Siempre me ven con otra Pantuflerón O si correr mis venas Pantuflerón El pantuflerón 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 Pantuflerón